En el paso siguiente de nuestra metodología de marco lógico vamos a definir cuáles son los indicadores objetivamente verificables que vamos a aplicar en el proyecto. Recordemos que un indicador es una medida del estado de avance de nuestro proyecto. ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos para tomar decisiones, tomar decisiones a tiempo que nos permitan garantizar el resultado deseado del proyecto. Dicho de otra forma, formalmente, los indicadores de alguna medida de referencia que indica el progreso actual o futuro del proyecto y los planteamos, los definimos y los calculamos en cada uno de los ojitos del proyecto para poder tomar decisiones a tiempo que nos permitan obtener el resultado deseado. Dicho esto, es necesario aclararte que esos indicadores deben tener una serie de características. Primero que todo, esos indicadores deben ser realizados con base en el resumen narrativo de objetivos. Recordemos, ya en los pasos anteriores, que tenemos definidos cada uno de los elementos de nuestra matriz de marco de ley. Primero que todos los fines, ya tenemos un propósito, ya una vez que conseguimos ese propósito podemos considerar que si es apropiado vamos a conseguir los fines a largo plazo. Tenemos los componentes, ya, los componentes son esos bienes o productos, servicios tangibles que nos van a permitir llevar a cabo el propósito y por último tenemos las actividades. Estas actividades son las que nos permiten conseguir esos componentes. Dicho de otra forma, esos objetivos deben medir cada uno de esta estructura de nuestra matriz de marco lógico, ¿vale? Entonces, con esto claro, es necesario que esos indicadores sean conceptados y comunicados. Por ejemplo, puede existir una parte interesada que le interese más conocer el impacto a largo plazo del proyecto, por lo tanto, esa parte interesada debe conocer estos indicadores, indicadores de fines. Pero hay otras partes interesadas que quieren garantizar que este producto, que estos componentes se consigan, ¿ya? Por lo tanto, le va a interesar conocer cuáles son las actividades que se van a realizar y de qué forma se van a medir esas actividades para garantizar que se están cumpliendo. ¿Listo? Entonces deben ser conceptados y comunicados con todos los stakeholders. Dicho esto, es necesario que esos indicadores tengan tres características finales, que sean prácticos, independientes y focalizados. Con prácticos, ¿a qué nos referimos? Que esos indicadores sean fáciles de medir, que realmente midan eso que nosotros queremos conseguir, porque para medir este componente podemos plantear múltiples indicadores, pero debemos elegir aquellos indicadores que sean los mejores, que permitan evidenciar que realmente este componente o producto se logró. Entonces, prácticos. Con independientes. Con independientes nos referimos a que ese indicador debe permitirnos medir el resultado deseado que nosotros queremos y no el medio que nosotros estamos utilizando. Vamos a plantear un ejemplo. Supongamos que hay un sitio en la ciudad que tiene un alto índice de criminalidad y una parte del proyecto contempla la construcción de parques para disminuir ese índice de criminalidad, de delincuencia. Entonces, ¿qué forma sería más apropiado? Por ejemplo, supongamos que alguien dijo, tenemos que medir cuántos parques se construyeron. Digamos que la meta estaba en 50 parques y se construyeron 25. Entonces, ese indicador tiene un cumplimiento del 50%. ¿Es realmente esta la mejor forma de medir ese propósito? O lo que realmente deberíamos medir es cómo estos 50 parques que se plantean construir en el proyecto nos van a permitir reducir el índice de delincuencia. A esto nos referimos con independientes que el medio que nosotros estamos utilizando, que en este ejemplo son los parques, nos permitan llegar al resultado deseado, que en realidad es disminuir la delincuencia y no simplemente medir la construcción de parques porque realmente eso no nos va a aportar evidencia objetiva. Por último, que esos indicadores sean focalizados. Con indicadores focalizados no referimos a que esos indicadores están completamente caracterizados, es decir, que tengan quién es el sujeto o objeto de medición o para quién se va a medir, que tengan un cómo, que tengan un cuándo, que tengan una cantidad. Eso es básicamente focalizados. Y eso es lo que vamos a hacer en este primer paso. ¿Cómo vamos a realizar los indicadores subjetivamente verificables de este proyecto? Vamos a definir esos indicadores por cada índice de los indicadores, por fines, por propósitos, por componentes y por actividades. La definición de esos indicadores se debe realizar considerando, tomemos por ejemplo, algo similar. Digamos que un proyecto plantea aumentar el índice de empleo. ¿Aumentar el índice de empleo de quién? Primero, de los jóvenes entre 25 y 30 años. ¿De cuántos? De 300 jóvenes entre 25 y 30 años. ¿De dónde? 300 jóvenes de Ciudad Verde que tienen una edad entre 25 y 30 años. ¿Y cómo se quiere medir? Pues se quiere medir cuántos de esos jóvenes, ¿ya? ¿Cómo y cuándo? ¿Cuántos de esos jóvenes entre el año 2015 y 2017 obtienen su primer empleo? Ahí está el cómo y ahí está el cuándo. 300 jóvenes obtienen su primer empleo con 300 jóvenes con edades de 25 y 30 años de la Ciudad Verde. Ese indicador ya se encuentra completamente definido. Eso mismo vamos a hacer con cada uno de esos indicadores. ¿Debe de tener un sujeto, un cómo, un cuándo, un quién? Segundo paso es fijar los criterios de elección. Entonces probablemente entre la lluvia de ideas que hicieron los involucrados del proyecto y se plantearon muchos indicadores, debemos seleccionar los mejores indicadores. ¿Cuáles serán los mejores indicadores los que cumplan con estos criterios? Entonces dentro de esos criterios pueden haber múltiples cosas. Por ejemplo, queremos medir que la obtención de esa información para ese indicador sea económica, ya, porque a veces hay que pagar para obtener información para el indicador, que ese indicador sea independiente, que ese indicador sea adecuado, que la información sepa obtener, que esté disponible el personal para la recolección de esa información. Todo eso que hemos mencionado son criterios. Entonces lo que podemos hacer es hacer una tabla y tomar todos los indicadores que definimos y asignar puntuaciones a cada uno de esos indicadores. Los indicadores que sean mejor puntuados serán aquellos indicadores que son, en teoría, más apropiados para medir cada uno del ojito del proyecto. Esto es lo que hacemos en el paso 2. Fijar los criterios. Una vez fijados los criterios, lo que ya mencionamos, calificamos cada uno de esos indicadores. Entonces podemos colocar, por ejemplo, un 1 si ese indicador cumple con el criterio o un 0. Y por último, ya tenemos entonces seleccionados los mejores indicadores para cada uno de los elementos. Lo que hacemos es colocar esos indicadores en nuestra matriz de marco lógico. Vamos a continuar con el ejemplo que hemos manejado en videos anteriores. El primer paso será la definición de los indicadores. En este paso lo que hacemos es hacer que nuestros indicadores, los indicadores que planteemos, sean completamente específicos. Para esto nos apoyamos de 5 cuestionamientos, que son los siguientes. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y cuándo? El objetivo es tener indicadores específicos. Entonces vamos a tomar un ejemplo, vamos a tomar una serie de 3 indicadores para mostrarte cómo lo hicimos en este caso. Tomemos, por ejemplo, satisfacción laboral. ¿Para quién es este indicador? ¿Sobre quién se va a aplicar? Se aplicaría sobre los colaboradores. ¿Los colaboradores de dónde? Los colaboradores de la compañía. ¿Cuánto? Esta parte me habla del tema cuantitativo. Queremos medir la satisfacción laboral en torno a que sea igual o mayor al 95%. ¿Cómo? Pues queremos es evidenciar un aumento de la satisfacción laboral. ¿Y cuándo? Queremos evidenciar un aumento de la satisfacción laboral igual o mayor al 95% de los colaboradores de la compañía en el primer año después de culminado el proyecto. Como ves, esto me permite hacer indicadores completamente específicos. Que, escritos formalmente, ya definidos, se mencionaría así. En el primer año obtener 95% en el estudio de satisfacción laboral. Esto no deja lugar a dudas. Vámonos con otro. Vámonos con un indicador de propósito de disminución de quejas y reclamos. ¿Sobre quién se va a aplicar este indicador? Sobre los clientes. ¿Los clientes de dónde? Los clientes de nuestra compañía. ¿Cuánto? Queremos saber si la disminución de las quejas y reclamos de nuestros clientes es igual o mayor al 80%. ¿Cómo? Pues vamos a medir la disminución de quejas y reclamos comparados con el año inmediatamente anterior, el año 0. ¿Y cuándo se va a realizar? Se va a realizar a tener el proyecto finalizado. Entonces, todo eso mencionado de forma formal se mencionaría así. Disminuir en el 80% las quejas y reclamos de los clientes con respecto al estado antes de iniciar el proyecto. Vámonos con un indicador de componente. Vámonos, por ejemplo, con la ejecución de capacitación de conocimientos técnicos. ¿Para quién es este indicador? ¿Sobre quién se va a aplicar? Se va a aplicar sobre los colabores de la compañía. ¿Cuánto? Queremos obtener un 100%. ¿Un 100% en qué? En las capacitaciones planificadas realizadas. ¿Y cuándo? Durante la ejecución del proyecto y también en su finalización. Entonces, este indicador definido formalmente se mencionaría así. Tener el 100% de ejecución en las capacitaciones en conocimientos técnicos programadas durante el tiempo del proyecto. En el paso 2 vamos a definir los filtros que vamos a aplicar para elegir el mejor indicador. ¿Esto por qué lo hacemos? Lo hacemos para que los indicadores que tomemos para nuestro proyecto sean indicadores prácticos, independientes y focalizados. Entonces, para esto hemos definido una serie de cuatro criterios. Si es realizable, si es medir, si es relevante y si es independiente. En realizable queremos saber si es posible alcanzar ese indicador. En medible queremos saber si la información para medir el indicador es fácil de recopilar. Además, si existen fórmulas para obtener el indicador. En relevante queremos saber si esa es la mejor manera de evidenciar si se ha alcanzado un objetivo. Y en independiente queremos saber si el indicador no es una medida del medio utilizado para alcanzar un objetivo, sino una medida del objetivo alcanzado. Entonces, dicho esto nos vamos con el paso 3, que es la aplicación de estos criterios sobre cada uno de los indicadores que definimos en el paso 1. Veamos entonces, acá están cada uno de los criterios definidos. Este es el total. Entonces, sumamos cada uno de los criterios que nos da el total. Si el indicador cumple, obtiene 1. En caso de que no cumpla con el criterio establecido, obtiene 0. Entonces, vamos a tomar aleatoriamente una serie de indicadores. Vámonos, por ejemplo, con referenciamiento por clientes. Antes que nada, vamos a caracterizar este indicador. Este indicador recordemos que la meta de referenciamiento por clientes es obtener 5 clientes o más en el primer año después de culminado el proyecto. Este indicador a qué elemento de la matriz de marco lógico le está apuntando. está apuntando al crecimiento de la participación de mercado. Entonces, veamos qué fue lo que obtuvo. Referenciamiento por clientes obtuvo 0 en realizable. Al parecer, la gerencia considera que obtener 5 clientes referidos en el primer año después de culminado el proyecto no es realizable. Entonces, en este caso, lo que se debe hacer es o bien sea eliminar este indicador y buscar otro indicador que me permita medir ese elemento del resumen narrativo de objetivos de mejor manera o cambiar la meta del indicador. En este caso, la gerencia ha eliminado completamente el indicador. Aquí, ¿por qué obtuvo relevante? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿es el referenciamiento por clientes, ya los clientes que me refieren a otros clientes, la mejor manera de evidenciar un crecimiento de la participación de mercado? Al parecer, la gerencia considera que no, que existen mejores formas de evidenciar un crecimiento de la participación de mercado y le ha colocado 0. Vámonos con otro. Vámonos, por ejemplo, con revisiones del guión de cliente misterioso. Entonces, ha obtenido 0 en realizable. Revisiones del guión del cliente misterioso le apunta al programa de sesiones de Maester y Shopping o cliente misterioso implementados. Acá la pregunta que nos debemos hacer es la misma que la anterior. ¿Son las revisiones del guión del cliente misterioso es la mejor manera de evidenciar? Si se tiene implementado un programa de sesiones de cliente misterioso, entonces evidentemente no existen mejores formas de lograrlo. Entonces, por eso, acá la gerencia ha decidido colocarle un 0. Ya ha decidido colocarle otro 0 en independiente. Recordemos la definición de independiente. Lo que buscamos es saber si el indicador no es una medida del medio utilizado para alcanzar un objetivo. En cambio, es una medida del objetivo alcanzado. Dicho esto, revisiones del guión del cliente misterioso tuvo 0 porque este indicador lo que quiere saber es si se realizó las revisiones del guión del cliente misterioso cuando realmente lo que nosotros debemos medir es el establecimiento de un programa de sesiones de Maester y Shopping. Dicho de otra forma, lo que nosotros estamos midiendo acá es el medio que nosotros tenemos para lograr este objetivo. Cuando en realidad nosotros lo que deberíamos hacer es medir directamente este objetivo. Por eso tiene un 0. Entonces, dicho esto, ya nos vamos al paso siguiente que consiste únicamente en colocar todos los indicadores elegidos, todos los indicadores que obtuvieron tres o cuatro sobre cada uno de los ítems del resumen narrativo de objetivos. Entonces vemos, por ejemplo, que para los fines del proyecto tenemos un total de cuatro indicadores y como mencionamos en el vídeo puede que exista más de un indicador por cada elemento del resumen narrativo. Por ejemplo, acá vemos que el aumento de la motivación de la mano de obra se mide a través de dos indicadores. Primero la satisfacción laboral y segundo la rotación del personal. Veamos por ejemplo en actividades, cuando hablamos, esto no lo hemos mencionado, cuando hablamos de los indicadores con respecto a las actividades lo que buscamos es ver si las actividades que nosotros estamos realizando se ajustan en términos de los recursos de proyectos, recursos en términos de tiempo, dinero, personal, alcance. Bueno, con esto terminamos el paso número cuatro y el desarrollo de los indicadores objetivamente verificables. Nos quedan los medios de verificación, que es el paso siguiente, y los supuestos del proyecto. ¡Suscríbete al canal!